¿Será que habrá reconciliación entre Seiram y Ferry? Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal. Si se quieren enterar de todo lo que va a suceder en el siguiente capítulo, les invito a que se queden hasta el final. Y ahora sin más, comencemos. Bueno amigos, al comenzar el avance, la amiga de Seiram le dice, Realmente no entiendo su relación. Están enamorados el uno del otro. El hombre se puso en peligro por tu padre. Y Seiram le responde, Yo tampoco, nunca pude entender lo que realmente decía su corazón. Y Ferry, escuchando todo desde un rincón, le responde, Porque siempre buscaste algo más detrás de mis acciones. La amiga de Seiram se sorprende y dice, No puede ser. Seiram aprovecha el momento y le pregunta a Ferry, ¿Por qué sigues aquí? Y Ferry le responde, Podría enfrentarme al mundo entero por ti, Pero no podría contigo. Ferry, muy afectado por lo que ha sucedido, le dice a Asuna, Hice todo lo que pude para salvarlo. Hice todo lo que pude, lo juro. Después de esto, se escucha la voz de Kasim, Que le dice a Seiram y Asuna, Que su último deseo es que ellas hagan sufrir a la familia Korhan. Y después de esto, Korhan le pide ayuda a Ferit para poder escapar. Y la escena más conmovedora es cuando Ferit le dice a Seiram, Que ojalá él pudiera haber traído a su padre aquí antes. Y abraza a Seiram con mucho sentimiento. Bueno amigos, hasta aquí el nuevo avance del próximo capítulo. ¿Qué les ha parecido este avance? Déjenos sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Gracias por su apoyo y hasta el próximo video.